Con una fuerte inyección de recursos humanos, infraestructura y horarios extendidos de atención, la Caja Costarricense Seguro Social elevará la capacidad diagnóstica y terapéutica de la red de servicios de salud que se brinda a la población en la zona sur del país, tras efectuar una valoración exhaustiva de las demandas de servicios de la población adscrita a esta regional. El jerarca Román Macaya manifestó que, en una de las acciones que se han tenido un impacto positivo, es la atención en el Hospital Escalante Pradilla, que constituye el horario vespertino o turnos extendidos hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, para la atención de las demandas de salud de su población. Bajo esta modalidad se encuentran las especialidades de dermatología, procedimientos endoscópicos de gastroenterología, neurocirugía, oftalmología, cardiología, otorrinolaringología y audiología. Esta misma estrategia ha tenido también alcance en las áreas de salud de Pérez Celedón, Golfito y Osa. En relación con las jornadas de producción para este mismo hospital, se están contemplando iniciar jornadas quirúrgicas y médicas en especialidades como cirugía general, ortopedia, otorrinolaringología, neurocirugía, vascular periférico, oftalmología, urología, ginecología, radiología, cardiología, gastroenterología, medicina interna y dermatología. La propuesta de inicio se espera para este mes de abril en las especialidades de gastroenterología y borrele. De la misma manera, se espera programar también en la del hospital de Ciudad Neyli. Dentro de esta misma estrategia, se contempla la derivación de pacientes a los hospitales Tomás Casas, en Osa, San Vito, Manuel Mora Valverde, Golfito y Ciudad Neyli, en las especialidades de cirugía general y ortopedia. Para la resolución de pacientes con diagnósticos de hernias umbilicales e inginales, para el doctor Macaya, el aumento de la oferta de recursos humanos, humano técnico y especializado, ha sido una prioridad con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta a la población. El propósito de fortalecer como recurso humano alcanzó también el tercer nivel de atención, con la dotación de 27 plazas destinadas a los hospitales periféricos de la región, en el periodo 2016-2018. En el caso del Hospital Escalante Pradillas, se logró dotar de 30 plazas distribuidas en especialidades como anestesia, radiología, urología, ginecología, cardiología, dermatología, endocrinología, ortopedia, entre otros. Entre tanto, para el 2019, la distribución de los especialistas asignados para los distintos hospitales de la región está bajo las modalidades de servicio social obligatorio o por contrato de retribución social. Se realizará de esta manera. El Hospital Escalante Pradilla, geriatría y gerontología, medicina física y rehabilitación, medicina interna, pediatría, radiología, patología, anestesia, oftalmología, endocrinología y ginecología. Para el Hospital de Ciudad Neili, anestesia, geriatría, ginecología y obstetricia, cirugía pediátrica, dermatología, medicina familiar, cardiología y pediatría. Hospital Manuel Mora Valverde, geriatría, ginecología y anestesia. Hospital Tomás Casas, casa justa en Osa, emergencias y psiquiatría. Hospital Zambito, ginecología. Para el segundo semestre de este año se mantiene la distribución de especialistas en la región.